Milonga Alquiler de mucho valor Alquiler de mucho valor Alquiler de mucho valor Olvidar al gradio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas querer Tal vez Tengo un amor Que risa verde He tirado a tus pibes Un canado No lo poeta Un canado Optim Castro Seu Un piano allied Un piano Un man Bienvenido, yo te voy a enseñar ¿Me vas a enseñar qué? Pero acá, yo me lo movía todo Mi loca, yo te voy a enseñar Mi loca de vocación Mi loca, para que nunca la canten en tu balcón Para que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Para decirte que si a veces son Para que diga que no Balón, a ti me hace mucho, balón Para decirte bien, balón Olvidar a mi rabio porque ya te pierdo bien Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez No lo pueda creer, tal vez Tenga la maquería de haberme tirado a tus pies ¡Gracias por ver el video!